¿Cómo hace? Bueno, pues... Hace fresquito Pero tenemos eso... Ya es nivel experto de tener una chimenea con cero recursos Sí, ¿eh? Hay cuatro palos, literalmente Hoy es un desayuno un poquito más normal Sin callos, ni albóndigas, ni nada A lo básico Exactamente Estamos listos Ya nos vamos del refugio Y dale, hacia allá En aquella dirección Bajar al pueblo y luego subir hacia otro refugio En el pueblo nos tomaremos un cafetito o algo que es mi cumple Vamos contando a ver qué tal Hostia, se está poniendo a llover, ¿eh? Ya sabéis, cuando llueva, bolsita en la cabeza Esto, esto ¡Una mierda! Se está poniendo a llover ahora más potentemente Así que nada Vamos a intentar llegar al pueblo cuanto antes Buah, está precioso por allí Mirad Qué bonito, ¿eh? Ahí dejamos el refugio donde hemos hecho noche Y para abajo Ah, mirad el camino, qué bonito Llueve mucho Madre la que está cayendo, tú Dios Madre mía Yo ya me pongo el chubasquero Ah, se empapa tú la cámara Estamos refugiados debajo de un haya aquí Paró de llover un poquito Estamos en el pueblo Y ahora nos vamos para allá arriba Al siguiente refugio va a pasar la noche Que seguro que va a estar genial Y va a haber unas vistas espectaculares Qué champiñoncete Aquí Más rico Está todo lleno de champiñones por ahí Sí, la verdad es que es muy bonita Mirad qué bonito el pueblo ahí metido Entre los ayedos estamos preciosos Bueno chicos, aquí tenemos La cabaña en la que vamos a dormir hoy Es exactamente igual que la de todos los días No tuvieron mucho Mucho, cómo se dice Mucha imaginación Mucha imaginación, no Mirad gente, qué bonito Está lloviendo un poco El sol saliendo por allí Es que está precioso Mirad con las amiguitas Somos que llevamos durmiendo ya Cuatro o cinco días A ver que pongo mi mano al lado Es que son grandes, eh O sea Ah, mira, mira Otra aquí Y además está más grande Mira, mira mi mano Y mira esa araña Mío Están bajando todas las arañas Desde la pared Y por allí Mira, mira, mira Y por allí igual Míralas, míralas Hola, hola, hola Tú miro, miro Que se mete mi ropa tú Oye, oye Y esto va a pasar por la noche Hola, hola Dormía Hola, hola Míralas Todas aquí Dios Oye, de verdad Mirad esto No, están bajando Por todas partes O sea Ala, ala, ala Las hay por todas partes De verdad Han empezado a bajar Por esta esquina Como quinientas A la vez O sea Exagerado A comer Se ha dicho Pues unas mesas improvisadas Aquí como en el cole Actualización No nos podemos quedar Dormir en ese refugio Porque la chimenea No funciona Y vamos dirección Para allá Para otro refugio Que hay hacia allá Wow Wow Que bonito Bueno, diremos que el sendero No es el mejor del mundo Pero es precioso Un pelín cerrado Si que está Las cosas como son Pero bueno Se pasa Que leche me he metido Chaval Estamos vivos Se ha levantado mucho viento Vamos a hacer noche En ese refugio Mirad que vistas Y que solito hace De verdad Vamos a dormir Allí Exactamente En ese refugio Muy bien A barrer Así Así Muy bien Dejando la camita limpia Caba de alto nivel Esta noche Agujeros incluidos Vamos a poner leña Vale Para adelante Ole En un ratito Tenemos buena Buena mandanga Buena mandanga Estaba todo en el suelo Y seco Recordar eso siempre Aquí no se maltratan A pobres árboles indefensos Ni arbustos Eso es Eso es Bueno ha habido unos pequeños problemas técnicos Y no hemos encendido la chimenea Y nada Aquí la ceneja Este que no se Muy bien que es eso Y Puntuad Estas albóndigas con arroz Que rico chaval Así que nada Vamos a disfrutar de esto No está la chimenea puesta Pero bueno Yo ahora mismo no tengo mucho frío ¿Tú como estás? No Yo estoy perfecto Estamos bien Yo creo que vamos a dormir bien Y por cierto En esta cabaña También hay muchos arañas Muchísimas Como antes Pero bueno Las arañas son nuestras amigas O sea que No se las hace nada ¿Verdad? Y si me entero de que alguien les hace algo Voy a por ti Oh que bueno Que calentito Todo para adentro Ya todo listo para la dormición Por aquí Por aquí las arañitas Todo lleno de arañas Por aquí Un agujerito aquí en la pared Al lado de mi cabeza Esto aquí levantado Está aquí al lado mío Está guapo Por ahí más amiguitos Al lado de Robert Así que nada Esta noche cenaremos arañas Seguramente O nos cenarán ellas O nos cenarán ellas Pero bueno No pasa nada Vamos a dormir Y mañana os contamos Bueno Buenas noches Son las 7 de la mañana A ver si se puede apreciar El viento que hace No sé si se llega a apreciar Pero Hace un viento O sea Parece que va a salir volando Todo esto Y por la noche igual Ha estado pegando un viento Fuerte fuerte Hay como una especie De huracán Hasta un poco de yuyu Casi Como si fuera a salir volando El techo de la cabaña No sé si fuera a salir volando fuera hace un tiempo horrible, cae agua de no se sabe que parte del mundo, pero cae agua, hace un viento descomunal, hace frío así que nada, estamos aquí aún en el refugio, vamos a desayunar un poquito y ya vamos a recoger y muy apenados vamos a ir bajando hacia hacia el pueblo, hacia el coche hoy es el día de más frío con diferencia ya hemos dejado el refugio limpio y recogido y estamos bajando hacia allá la verdad que ha sido una experiencia brutal, la hemos disfrutado muchísimo muchísimo, muchísimo está bonito hoy pues aquí, terminando en un buen sitio para comer, mi tiquísima taza de rover, la habréis visto en más ocasiones y la seguiréis viendo en muchísimas más ocasiones y yo esperando y él esperando con la pasta y yo aquí calentándome que me voy a hacer unos noodles bien riquillos les voy a echar la taza bueno montañitas hasta la próxima ha sido un placer esto ha sido todo la verdad que ha sido una aventura muy 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 guapa van a venir muchas más y nada nos vemos pronto chao hasta la próxima chum 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 Gracias por ver el video